¿Por qué lo guardas con alguien? ¿Por qué no me importas? ¿Qué dios que no? ¿Cómo que no me importa? ¿No te ha aparecido? ¿Cómo que no? ¿No? Hoy voy a dar la inventividad. Muy bien. Pues... A veces emparo que haría una oferta de 2.30 o 2.5 Depende de la nueva manera de matrim, que es la còlcula y el cáter, está buenísimo. Y a veces emparo a hacer cuando emparo.